¿XRP una moneda de 40 centavos por qué llegará a costar 100 mil millones de millones? Hola mi nombre es Jota y en este canal estamos hablando acerca de monetización, criptomonedas y ganar dinero por internet. En las últimas semanas se ha estado hablando mucho de la moneda XRP y de que al ganar el juicio puede incrementar su valor exponencialmente. Para un poquito más de información te estoy dejando este video para que puedas ir a checarlos para que tengas un poquito más de contexto. Ahora estamos hablando de que una moneda que actualmente está costando 40 centavos, ¿por qué razón incrementaría su valor tan exponencialmente? Eso es lo que vamos a averiguar en este video. Así que bueno, vamos por partes. Si estás entrando en esto del mundo cripto y eres principiante y seguramente has entrado porque has escuchado mucho acerca de XRP Ripple, seguramente has estado escuchando los rumores de que va a incrementar su precio, pero no tenemos la razón del por qué. Entonces vamos a indagar, vamos a buscar información y vamos a encontrar el origen de donde vienen estos rumores. En el mundo criptográfico, como ya sabes, es un pueblo vaquero donde no hay ley. Si haces miles de dólares te los ganaste y si te robaron, te robaron. Sabemos que en los últimos años ha sido un desastre con los estafadores. Por acá te estoy dejando un video acerca de estafas que te lo recomiendo que lo veas después que termines este. Y para intentar ponerle un orden a esto, viene en camino la ISO 2022, que quiere poner un orden a todo este desastre. Claro, y aquí viene la pregunta. ¿Y qué es la ISO 2022? Entonces, para ponernos más en contexto, encontré un artículo donde especifica muchas cosas. Vamos a verlo y se los voy a dejar aquí abajito en la descripción para que puedan ir checándolo junto conmigo. ¿Les parece? Entonces, vamos por partes. ¿Para qué sirve la ISO? A través de sus normas, ISO tiene como objetivo promover el comercio internacional y proteger a los usuarios finales al garantizar que los productos fabricados sean seguros y de calidad aceptable. Hasta la fecha, ISO ha establecido más de 20.000 estándares y las actualiza continuamente, mediante las publicaciones de información técnica, análisis y publicaciones. Ya sabemos que la ISO coloca normas y reglamento. ¿Pero qué es la ISO? ISO, Organización Internacional de Normalización, es una organización mundial no gubernamental con sede en Ginebra y Suiza. La ISO desarrolla estándares internacionales para el uso industrial, comercial y propietario. Si se establece un estándar ISO, prácticamente todas las industrias financieras del mundo lo adoptarán. Un código ISO para Bitcoin podría facilitar la adopción generalizada global más que cualquier otra cosa. Como vemos, esta organización crea los estándares para el comercio internacional, fijando las normas y patrones que debes cumplir para que todos podamos participar en este comercio. Y aquí es donde viene la jugada de la ISO 2022. ¿Cuál es el papel de la ISO 2022 en el mundo cripto? Una criptomoneda que cumple con los estándares ISO del 2022 podría ser aprobada por bancos centralizados que permitiría pagos con criptomonedas. Los identificadores criptográficos estandarizados por ISO van a cambiar la forma en que se utiliza la criptografía. Si ISO emite un código oficial para una criptográfica, como Bitcoin o Ethereum, esa cripto ingresará en la tabla de base de datos de los principales servicios financieros como PISA o Mastercard. Al darle un estándar general y ser aprobada por la norma ISO, las criptomonedas van a poder ser utilizadas por entidades como los bancos. Y aquí es donde comienza a tener sentido el papel de Ripple. Y lo interesante lo vamos a ver en el siguiente párrafo. El nuevo estándar de la ISO 2022 se utilizará para sistemas de pagos globales. Intercambios de mensajes, formatos de mensajes, comercios y otras actividades. Define cambios como la codificación de datos en formatos XLM y nuevos identificadores de token digitales. Fue desarrollado por el grupo de gestión de registro que comprende 37 de los jugadores financieros más grandes del mundo, incluido Ripple. El vicepresidente de Ripple afirma que Ripple ya cumple con la norma ISO. Y junto con RippleNet será la primera empresa de cifrado que está lista para el nuevo estándar financiero global. Como podemos ver, Ripple está un poco más adelantado y orientado para poder trabajar directamente con entidades financieras como los bancos. Pero en qué punto específicamente vamos a verlo en el siguiente párrafo. Código SWIFT a ISO 22. SWIFT, la red de mensajería global que utiliza los bancos para enviar fondos a nivel internacional. Se actualizará completamente la ISO 22 a principios del 2023 y su formato original ya se utilizará para el 2025. Los pagos bancarios en todo el mundo, ya sea que se realicen en JPY, en bancos de Japón, Europa o europeos, seguirán el mismo protocolo de pago. Esto abre una oportunidad que las criptomonedas sean compatibles con el nuevo estándar y se incluyan en esta nueva actualización. Como podemos ver, la normativa ISO vino a darle orden y reglas a las criptomonedas para que puedan trabajar con entidades bancarias, lo cual va a darle un impulso muy fuerte a las monedas que acojan esta nueva regulación. Con lo cual, ¿qué podemos también inferir? Más del 90% de todos los proyectos criptográficos, si no se acoplan a esta normativa ISO, quedarán relegadas como monedas no seguras. ¿Pero qué monedas ya están intentando cumplir esta normativa ISO? Vamos a ver. En la siguiente lista podemos ver que encabezando está XRP, XLM, XDC, Camada, Algorand, HBA, Quant. Aunque como dato adicional, también se rumorea que Cardano ya también se está preparando para esta nueva ISO. Aunque ya también sabemos que hay monedas que están pidiendo que salgan estas regulaciones para ver cómo van a adaptarse a esta nueva regulación. Lo que serían monedas como Solana, Cardano, Ethereum, Avalanche. Son monedas que están esperando que salgan las regulaciones para ver cómo pueden integrarlas a su ecosistema. Ok, ya vimos que la ISO 2022 viene a poner orden a las criptomonedas y que ya tenemos un listado de monedas que ya se están preparando o ya están preparadas para esta nueva actualización y regulación. Pero ahora, ¿por qué XRP encabeza la lista de monedas para la regulación? Podemos investigarlo. En esta web que tenemos acá, vamos a poder ver qué empresas comprenden la normativa ISO. Son más de 37 entidades que lo comprenden. Vamos a poder ver entre países y las empresas que lo conforman. Escucharás muchos nombres reconocidos. Empresas como Mastercard, TWIFT, Visa Internacional, Banco de Australia, Pagos de Canadá, Banco Popular de China, JP Morgan Chase. Banco de Corea. Pero sin duda, una de las que más llama la atención la tenemos justo aquí. Ripple.net. Pues sí, básicamente forma parte de los 37 miembros que comprenden la ISO. Esto quiere decir que ya Ripple.net, al estar dentro de ello, ya sabe cuáles son todas las regulaciones necesarias. Cosa de que cuando se cumpla y se lleve a cabo el lanzamiento de la ISO 2022, ya Ripple está más que listo y preparado para comenzar a operar. Pero básicamente, si recordamos, el fundamento de Ripple es una blockchain orientada para bancos para poder hacer transacciones a nivel internacional de una manera rápida, de bajo coste y eficiente para poder eliminar el SWIFT y poder implementar el sistema de Ripple para poder llevar a cabo toda esta actualización en los sistemas. Ese es el punto principal que tenía Ripple antes del problema del caso del juicio. Bien, ya sabemos qué es la ISO, ya sabemos por qué Ripple está punteando ahora. Pero ¿cuánto tiempo tenemos? Como lo vemos en este portal de SWIFT.com, aquí nos va a mostrar el plan de ruta de SWIFT, forma que tenemos en actualidad para poder hacer transferencias interbancarias. Si bajamos un poquito, vamos a poder encontrar la información en este párrafo, la cual dice El programa que es obligatorio para los clientes de SWIFT se completará en el 2025 para garantizar que todas las actualizaciones estén antes que los modelos actuales lleguen al final de su vida útil. Esto nos quiere decir que ya tenemos una fecha aproximada para la actualización de los sistemas bancarios donde podrá utilizar la tecnología de las criptomonedas para poder realizar operaciones interbancarias. Esto quiere decir que entre el 2023 y 2024 estarán haciendo las actualizaciones hacia esta nueva forma de trabajar y en el 2025 ya estaríamos más cerca de dar por finalizada la actualización y pasar al nuevo sistema donde estarán disponible la tecnología blockchain en los bancos. De todas maneras, también esta información se la voy a dejar justo aquí abajito en la descripción para que ustedes también puedan echarle un vistazo. Y básicamente de ahí viene todo este rebulicio que se está hablando acerca de XRP. Ahora bien, Ripple está en un juicio y al terminarlo, si resulta victorioso va a poder seguir su proceso. Sí, existe una muy alta probabilidad de que cuando Ripple gane, el FOMO por la moneda se vuelva masivo. Pero también tenemos que recordar que la implementación del sistema no será ahora, será para finales del 2025. Lo cual nos dice que tenemos aproximadamente dos años para poder recolectar Ripple si esta información te pareció lo suficientemente interesante para comenzar a recolectar monedas. De todas maneras, acá en el canal estoy dejando el video de los mineros virtuales de Tron, con los cuales vas a poder minar criptomonedas y vas a poder pasar Tron a XRP de una manera gratuita. El video te lo estoy dejando por acá para que le eches un vistazo si no quieres invertir tu dinero, para que lo puedas hacer de una manera completamente gratuita. También les recuerdo que tenemos la competencia en el canal donde se están sorteando 200 TRX para que puedas comprar tu primer minero virtual. El link también te lo estoy dejando justo aquí abajito en la descripción. Ahora bien, si le tienes entonces fe a XRP, comienza a farmearlo. Lo que también puedo recomendarte es que lo vayas haciendo de poco a poco y lo guardes en un lugar seguro. Link abajo en la descripción y también les haré el video de cómo usar esto para que protejan sus monedas. Cuídenla ustedes. Creo que estos son los temas más importantes que tenemos acerca de Ripple. Cualquier otra información que tengan pueden dejarla aquí abajito en los comentarios, los estaremos leyendo. Si la información te parece útil, por favor regálame un like. Señores, eso ha sido todo por el video. Yo los estaré viendo en la luna, así que chao, chao.